En la boca del metro verde tabaco, vestidita de negro y el pelo blanco, en sus ojos chiquitos la pena brilla, me parece una virgen senta en su silvia. Cuando acaba su paella, nadie la viene a buscar, me anima la mucha pena cuando su dignidad se va. Abuela, déjame quererte aquí, no lo he querido a nadie. Abuela, yo tampoco conocí ni a mi abuela ni a mi madre. Abuela, aunque no tengo tu sangre, ni tampoco tu apellido, yo quiero darte. Y así te revolucionó lo que nunca hemos tenido. A la boca del metro no vino un día, comprendí que algo malo le pasaría. Me acerqué a su casita que estaba abierta, y la vi en su sillita que estaba muerta. Como la piel esclava, a su vera me quedé, y las flores de mi llanto en mi mano derramé. Abuela, yo tampoco conocí ni a mi abuela ni a mi madre. Abuela, aunque no llevo tu sangre, ni tampoco tu apellido, yo quiero darte. Abuela, yo tampoco tengo tu sangre, ni tampoco tu apellido, yo quiero darte. Bueno, esta es tu entrega...